La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Morir antes que conocer la voluntad de Dios. Romanos, el capítulo 12 y los versículos 1 y 2 dicen así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable de Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Alguna vez hemos mencionado algo así como si pudiera conocer la voluntad de Dios para mi vida, yo sacrificaría todo lo que Él me pida? Es probable que estemos más interesados en saber lo que viene por delante que en realmente adorar al Señor aún haciendo sacrificios. Pero bueno, realmente la pregunta debe ser ¿Cómo podemos llegar a realizar la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? Y Pablo responde aquí a esta pregunta. Y por eso Pablo dice Bueno, la respuesta es Debemos morir al yo. Debemos morir al yo. Tenemos que decir, en realidad, yo voy a morir al yo para que la voluntad de Dios se haga en mí. ¿Pero qué significa o qué implica morir al yo? Uno, tener una verdadera comprensión de la misericordia de Dios para nosotros. Eso significa. Y dos, ofrecernos como sacrificio vivo a Dios. Y este es el punto, que a veces queremos el producto, pero no queremos el sacrificio. No estamos hablando de salvación por obras. Estamos hablando de que esa lucha del yo tiene que ir muriendo para que la voluntad de Dios pueda ir floreciendo en nuestra vida. Además, dice Pablo que debemos renovar nuestra mente. Solo la mente, verdaderamente renovada, puede comprender la voluntad de Dios. En otras palabras, nuestra mente tiene que ser renovada porque ahí solo hay pensamientos humanos contaminados con el pecado. Así que hay que renovar nuestra mente. ¿Y qué lecciones podemos aprender para nosotros en esta oportunidad? Tres lecciones. La primera, para conocer la voluntad de Dios, nos urge pedirle a Dios que nos ayude a morir constantemente a nosotros mismos. Lo que ya explicamos, morir diariamente al yo y que Cristo pueda vivir todos los días en nuestro corazón. Dos, para conocer la voluntad de Dios, debemos renovar nuestra mente. Esto implica renunciar a muchos pensamientos propios. Y es ahí donde nos cuesta a veces porque decimos, esta es mi idea, este es mi pensamiento, esta es mi opinión, este es mi criterio, este es mi derecho. Yo creo que este es el camino y muchas veces tenemos que aceptar que debemos renunciar a nuestros propios pensamientos. Y número tres, para conocer la voluntad de Dios, debemos estar dispuestos a sacrificar nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Esto es importante porque para Dios la adoración no es solamente un momento, no es solamente de una manera, no es solamente decir, voy a pensar que voy a adorar al Señor. Implica adorarle con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente, con todo lo que somos realmente, eso es entregarnos completamente al Señor. Y cuando nosotros damos estos pasos, entonces será más fácil conocer la voluntad del Señor y por supuesto, hacer la voluntad del Señor. Que Dios te bendiga. Soy Ebrolero, recuerda, hoy es el día de tu salvación.